Buenos días, mi nombre es Marcela Jerez y les voy a presentar sobre el sistema endocrino y las hormonas sexuales. ¿Qué es el sistema endocrino? Es el conjunto de glándulas cuya función especial es la producción y secreción de sustancias llamadas hormonas. ¿Qué hace el sistema endocrino? Regula la cantidad que se libera de cada una de las hormonas. Esto depende de la concentración que ya haya en la sangre o de la concentración que haya de otras sustancias como el calcio. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas? Regulan el crecimiento, el metabolismo, la temperatura y el desarrollo de los órganos reproductivos. También el sistema endocrino trabaja como una vía de señalización, al igual que en el sistema nervioso, solo que las hormonas tienen una acción más lenta que los impulsos nerviosos. Los tres puntos funcionales principales del sistema endocrino. Primero encontramos el hipotálamo, que se encuentra en la parte central inferior del cerebro. Une el sistema endocrino con el sistema nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. El hipotálamo recoge la información que recibe el cerebro, como la temperatura que nos rodea, la exposición de la luz y los sentimientos, y la envía a la hipófisis. La hipófisis se encuentra en la base del cráneo y no es más grande que un guisante. A pesar de su tamaño, suele llamarse la glándula maestra. Las hormonas que fabrica la hipófisis controlan muchas otras glándulas endocrinas. Y también encontramos las glándulas periféricas. Acá tenemos algunas de las glándulas que se encuentran a lo largo de todo el cuerpo. Tenemos el hipotálamo, la glándula tiroidea, los ovarios, los testículos, el páncreas, entre otros. Las tres funciones básicas del sistema endocrino son la homeostasis, que estimula o inhibe los procesos químicos que se desarrollan en las células, manteniendo el equilibrio del organismo. Tenemos también la reproducción, que estimula la maduración de los óvulos y la producción de espermatozoides. Ambos son esenciales para la reproducción humana. En el caso de la mujer, participa activamente en preparar el útero para iniciar la gestación, mantenerla e inducir el parto, además de posibilitar la lactancia materna. Por último, tenemos el desarrollo corporal, que controla e inhibe el desarrollo del ser humano, desde el mismo momento de la concepción, así como el crecimiento y el desarrollo del organismo, hasta alcanzar la puestad y la madurez física. La glándula tiroidea se encuentra en la parte delantera de la parte baja del cuello. Fabrica hormonas tiroideas como la tiroxina y la triodotiroxina. Estas hormonas controlan la velocidad con la que las células queman el combustible que precede los alimentos para generar energía. Las glándulas paratiroideas se trata de cuatro glándulas diminutas, unidas a la glándula tiroidea, que funcionan conjuntamente. Liberan la hormona paratiroidea, que controla la concentración de calcio en la sangre con la ayuda de la calcitonina. Glándulas suprarrenales se encuentran encima de cada uno de los riñones y consta de dos partes que explicaré a continuación, cada una de las cuales fabrica una serie de hormonas que tienen funciones diferentes. La parte externa es la corteza suprarrenal, fabrica unas hormonas llamadas corticosteroides que regulan el equilibrio entre el agua y las sales del cuerpo. La respuesta del cuerpo al estrés, el metabolismo y el sistema inmunitario. El desarrollo y las funciones sexuales. La parte interna es la médula suprarrenal, que fabrica catecolaminas como la adrenalina, también llamada epinefrina. Esta hormona aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca cuando el cuerpo atraviesa una situación de estrés. La glándula pilenial está ubicada en el medio del cerebro, segrega melatonina, una hormona que pueda ayudar a regular el ciclo del sueño. Las glándulas reproductoras son las principales fabricadoras de hormonas sexuales. Las hormonas indican al cuerpo de un niño cuando llega el momento de hacer cambios corporales asociados a la pubertad. ¿Qué son las hormonas sexuales? Son un grupo de hormonas que afectan al impulso y al deseo sexual de los seres humanos. El propósito de estas hormonas es transportar mensajes entre sus órganos y sus células. Hormonas sexuales femeninas. En estas hormonas encontramos los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos se producen principalmente en los ovarios y en las glándulas suprarrenales. Aunque los hombres también están presentes, pero en pequeñas cantidades. La progesterona se produce naturalmente en los ovarios y tiene varias funciones en el ciclo de reproducción. Es responsable de la regulación del ciclo menstrual, también como de interrumpirlo durante el embarazo. En las hormonas sexuales masculinas podemos encontrar la testosterona, que es una hormona que se produce en los testículos, los ovarios y las glándulas suprarrenales. Esta es una hormona predominante en los hombres y su propósito es mantener la masa muscular, la resistencia y la fuerza saludable. Muchas gracias por su atención. Acá dejo unos links sobre la bibliografía. Gracias. 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 Gracias.